Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Yosu Juan Boa, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y he sido ex profesor de la Universidad del País Vasco. Si habéis estado siguiendo este canal, sabéis que me he enfrentado a mi mayor examen, acabo de hacer la oposición, pero quiero contaros una técnica de estudio que me he inventado para poder sacar adelante tantas horas de estudio, y es el pomofitness. La base es muy sencilla. En vez de hacer pomodoro de 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, lo que dije fue, oye Yosu, ¿por qué no haces algo diferente para poder incorporar la actividad física? En mi caso, correr, porque no tengo tiempo para más. Y dije, bueno, pues vamos a intentarlo. 40 minutos de trabajo, 40 minutos de estudio, 20 minutos de salir a correr, hacer estiramientos, hacer yoga, lo que queráis. Yo voy a salir a correr. Así que, ¿por qué no me acompañáis en esta aventura? Y os muestro cómo lo he hecho paso a paso. Como ya sabéis, lo primero antes de hacer cualquier cosa es la organización. Así que, para organizarme, he hecho dos cosas. Me he puesto lo que voy a estudiar, en este caso voy a repasar desde Notion. Me he puesto el cronómetro, que es homofocus.io, y he puesto 40 minutos de trabajo y 20 minutos de descanso, que sería el momento que voy a salir a correr, para que lo haga seguido, así no pierdo tiempo. Y por último, lo más interesante es que estudio con la ropa de correr siempre que voy a hacer este pomofitness. Así, directamente me voy a la calle y cuando vuelva, me limpio un poquito con una toallita, como vais a ver, y me pongo a estudiar. Así que, ¡vamos al tema! Estamos en la cuenta atrás ya del minuto final, así que, en cuanto acabe este minuto, salimos a correr en el primer descanso. Lleves de casa y a correr. 20 minutos no dan para mucho, así que tenemos que sacarle el máximo partido a la ciudad. Y yo tengo un monte bastante cerca. ¡Venga! Vuelta a casa, que toca hacer el segundo bloque de estudio. Cuesta abajo, mucho mejor, ¿eh? En este segundo tramo, tengo que releer un capítulo que, al parecer, no me ha quedado muy claro, pero, en vez de hacerlo en la mesa, lo hago en el sofá para salir un poco de la silla esa, que se me quedan las patas duras, si no. Bueno, el cronómetro sigue puesto, como modelo sigue puesto, quedan 25 minutos y, después de esta sesión de estudio de 40 minutos, voy a hacer 20 minutos de movilidad, estiramientos en casa. Último minuto. Este tramo de 40 minutos y me toca hacer movilidad tranquilamente para que no sea todo el rato correr. Último minuto. En este segundo bloque de actividad física, estoy haciendo movilidad y, en este caso, estoy haciendo estiramientos de los isquiotibiales, porque, al estar mucho tiempo sentado, al final se me carga mucho la espalda y, estirando los isquiotibiales, la verdad es que noto mucha mejoría. Vosotros podéis hacer lo que queráis, desde fuerza, incluso podéis hacer fuerza. Hemos hecho correr, ahora podríais hacer unos abdominales, unas flexiones y, en la siguiente tanda, yo voy a hacer correr suave, suave. Así que, ahora, movilidad y a mover esos isquiotibiales, que están muy duros. Ya veis que se está acabando el tiempo. En la última tanda, por fin, voy a hacer las tarjetas de memorización de Anki, porque es mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más llevadero. Y, al final, haremos ese trote suave corriendo. ¡Vamos a estudiar! Perfecto. Lípidos, tres horas, tres horas, tres horas. Listo. Clasificación de los isquiotibiales de carbón, no sé cómo me gustan los explosivos. Muy bien. También, con los isquiotibiales, los isquiotibiales. Luego, de manera de acero, cautio y yo. Perfecto. Un poquito de acidos grasos. ¿Qué tipo de alimentos hay? Bueno, hay tres, cuatro, tres. Muy bien. Porque la medicina estoy encontrando en el bar, lo que he hecho es el barrio de la estación genética. Vamos a progresar, depresión, tres tipos, luego de acero, de acero, de aceso. Muy bien. Toma. Justo. He terminado el tema y toca ahora mismo última salida a correr de 20 minutitos. Suave, suave, tranquilamente. Sobre todo para relajar. Así que, vamos allá. A correr. He dicho que le iba a hacer fácil. La última y al final me he liado. No puede ser. Bueno, pues nada. Ya he terminado, así que vuelta a casa tranquilamente. Y aquí termina este Pomo Fitness. Ya me diréis qué os ha parecido. Y sobre todo, dejadme un comentario si os vais a animar a probarlo. Así que suerte y nos vemos en el próximo vídeo. Bye. 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 Gracias por ver el video.